Ya dos meses de la desaparición de Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel en Lagos de Moreno, Jalisco. Por este motivo se llevó a cabo una misa para recordar a los cinco jóvenes. El padre de Roberto, Armando Olmeda, explicó que la Fiscalía del Estado ha avanzado con las investigaciones. Esto fue lo que dijo. Estamos también con ellos, con la esperanza de que Dios los ilumine y encuentren algo para que no lo traigan. Si no los encuentran ahí vivos, pues sería la maravilla más grande que pasaría. Pero también entendemos que el mundo así está. Imagínese como papá tener que decir, también entendemos que así está el mundo. Es verdaderamente lamentable.